Es el sistema de entretenimiento total, con visión, 100% calidad, con resultados claros y tangibles. Todo esto se logra por una razón, no juega a las improvisaciones. Gracias por ver el video. 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 Esta es la estación que manda. La única autoridad grupera. Esta es la radio que llega a tus sentimientos. Sabemos cómo llegar a tu corazón. Y quiero confesarte que mi vida eres tú. Se pone bueno. Es el único crédito hipotecario con cero comisiones, 0% de enganche y la tasa fija más baja del mercado. Tramítalo con apoyo InfoNavit, hipoteca cero de HSBC, ven y compruébalo. Cat 13.73% informativo. Bueno. Lucy, habla Juan. Te llamo porque me acordé de ti cuando te presté mi chamarra. Sí, aquí la tengo conmigo. Yo también. ¿Entonces aún la tienes? ¿Entonces aún la tienes? ¿Cuándo me la regresas? Al menos sé que los príncipes sí existen. Déjate conquistar por un príncipe marinela. Llénate de energía con 30 minutos de ejercicio al día. En el norte la mayonesa es más por mí, con un toque de limón, la favorita, disfruta su sabor, para toda la familia, con todos los amigos. Mi mayonesa con música y sabor, le pongo lo norteño, póngale lo sabroso, póngale lo norteño. Póngale lo mejor mío. Música Música Para bailar contigo esta noche He venido a este lugar De reitarme con tu perfume Que te acabas de flotar De escuchar tus labios Que parecieran flotar Pusieros de los sueños sabios En ellos quisiera flotar Quiero ver como te vuelves Te vuelvas, te vuelvas, te vuelvas Para bailar contigo esta noche He venido a este lugar De reitarme con tu perfume Que te acabas de flotar De escuchar tus labios Que parecieran flotar Pusieros de los sueños sabios En ellos quisiera flotar Quiero ver como te vuelves Te vuelvas, te vuelvas, te vuelvas ¡Gracias! 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 Aguantuck ¡Gracias! 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 Esta es la estación que manda La única autoridad grupera Esta es la radio que llega a tus sentimientos Sabemos como llegar a tu corazón Y quiero confesarte que mi vida eres Se pone bueno DJ Bandone Oye este sujeto es genial Urbatizando los beats Lo más fresco de la música Es AEM Que linda señora Tanta fortaleza Tanta fortaleza Sabía con los años Brindando nobleza Sus ojos cansados Miraban al mirar A sus dos pequeños En las tardes jugar Salía a trabajar Salía a trabajar A piscar el café Cada grano al cortar Lo hacía con mucha fe Lo que pudo les dio Nunca lo renegó Problemas trascendió Su vida entregó Su vida entregó Su vida entregó Solo quedó mi viejita Con su par de criaturitas Desde el cielo Desde el cielo Mis plegarias Los llevo en el corazón Salía a trabajar A piscar el café Cada grano Cada grano al cortar Cada grano al cortar Lo hacía con mucha fe Lo que pudo les dio Nunca lo renegó Problemas trascendió Su vida entregó Solo quedó Solo quedó mi viejita Nuestroắmgrito Con su par de criaturitas Desde el cielo Mis plegarias Los llevo en el corazón Sola quedó mi viejita Nuestrakaridad Con su par de criaturitas Desde el cielo mis plegarias Los llevo en el corazón ¡Vamos a poner orden en el dial! ¡Esta es la estación que manda!